agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, en California, localizaron muerto a un funcionario del consulado de los Estados Unidos. Se trata de Edgar Flores Santos, supervisor, ya saben de los supervisores que hay ahora con el marco del T-MEC, supervisor de agricultura y trampeo de plagas, quien fue reportado como desaparecido. Hay dos detenidos y estoy absolutamente seguro que esto va a ser un conflicto para el T-MEC y la reacción comercial entre México y Estados Unidos. Fíjense, había, luego de la determinación última que no supo negociar México, la observación de personas que en la Embajada de Estados Unidos y los consulados estarían viendo cómo trabajan las personas y en qué condiciones, y reportar cuando no fueran condiciones humanas. Uno de estos observadores, pues fue observado por otros y lo mataron en México.